Entonces, ¿se iba a negociar hoy? Gracias. Sí, nosotros estamos dispuestos a negociar estas medidas, siempre y cuando redunden en un beneficio para los sectores productivos, los trabajadores que tienen riesgo de perder su empleo, las empresas y los autónomos que tienen graves riesgos para cerrar su negocio. ¿Y cómo se financian estas medidas? Bueno, pues no subiendo los impuestos y utilizando los fondos públicos, no para cualquier punto electoralista de los programas electorales de Podemos o del Partido Socialista o del plan de gobierno que han presentado, ya conocen mi opinión al respecto de muchas de ellas, pero en este caso hay muchas medidas como, por ejemplo, los fondos a las comunidades autónomas que ya tenían que estar devueltos y creo, además, que van a contar con la colaboración de las instituciones comunitarias. Me consta que en el Eurogrupo se ha hablado de esto, me consta que en el Banco Central Europeo se está hablando de esto, al igual que se ha hablado por parte de la Reserva Federal norteamericana, lo que es importante es tomar estas medidas de inmediato e, insisto, muchas de ellas, además, van a tener una traslación al presupuesto no inmediata. Estamos hablando de que hay exenciones temporales, que hay decalajes en el cobro o que hay la posibilidad de retrasar ingresos por IVA o retrasar la subida de cotizaciones sociales, que, por cierto, en nuestra opinión, no se tiene que producir en ningún caso, a pesar de que no se hubiera producido esta crisis sanitaria. Sí, David. ...o dan este tema ya por amortizado. Muchas gracias. Sí, absolutamente amortizado, porque la dirección nacional nada tiene que ver con estas cuestiones de hace muchos años. En cuanto a la postura que tiene el Partido Popular respecto al Gobierno, nosotros mantenemos la prudencia, la colaboración. Creo que ha sido muy preciso mis palabras, pero sí que creo que llega un momento en el que hay que actuar y hay que prevenir las posibles consecuencias económicas que esta crisis, como en otros países, puedan tener. Y yo creo que ahora mismo es compatible decir que esperamos que la coordinación siga siendo buena entre Administraciones y las autoridades sanitarias, pero al mismo tiempo dar cierto impulso y mayor responsabilidad por parte de los políticos. Creo que es bueno que los expertos tomen la palabra para informar a la opinión pública. También creo que es bueno que los responsables públicos lancen un mensaje de tranquilidad, asumiendo la responsabilidad competencial que les corresponde. Sí, Miriam. ¿Qué tal? Parlos en la rueda. Gracias. Sí, yo hacía antes referencia a que la coordinación es necesaria y hemos visto situaciones en las que la descoordinación ha sido evidente, como por ejemplo la guía del Ministerio de Trabajo, o esperamos ahora que no sabemos qué vicepresidencia va a coordinar. Creo que es la vicepresidencia primera, la reunión creo que de pasado mañana. No sabemos la vicepresidencia económica si va a poder coordinar a los cuatro o cinco ministerios implicados. Bueno, pues yo creo que al final la hipertrofia ministerial conduce no solo en una merma en la eficacia, sino también en más dificultad en la coordinación. Y yo lo que espero es que ya que el Gobierno es mucho más amplio y mucho más caro para las arcas públicas, pues ahora mismo se pueda coordinar y sea efectivo en estas medidas ante una crisis de esta envergadura. Pero en efecto, pues lo que hemos visto entre Podemos y el Partido Socialista en los últimos días, no solo en este tema, no nos induce a ser muy optimistas en que esa coordinación sea eficaz. Pero no estoy prejuzgando ni criticando, estoy diciendo, por favor, que lo sean. Sí, Carmen. ¿Cabilidad a estas medidas? Gracias. Sí, estamos dispuestos a negociar y estamos dispuestos a que nos incluyeran todas. Por tanto, no resta credibilidad, sino que nosotros tenemos que marcar una posición que creo que es bueno en política marcar posición, porque el ser responsables o ser colaboradores con el Gobierno estando en la posición no quiere decir que no tengamos que tener nuestra posición propia, que en este caso, además, pues insisto, por desgracia, nos viene a la memoria crisis sanitarias, no solo la del Ébola, que ya he recordado anteriormente, sino también al SAR, un poco más anterior, en la legislatura de los 90, en la que la oposición, en ese caso, de la izquierda, no fue tan colaboradora, pero que nosotros sí lo vamos a hacer, marcando lo que para nosotros creo que son prioridades, que además creo que coinciden con la opinión pública y los españoles que nos están viendo con preocupación en estos días. Íñigo. Sí, hola. En la línea de lo que se aprueben estas medidas, gracias. No, en absoluto, porque insisto que son nuestras propuestas y me imagino que el Gobierno podrá aceptarlas o no, porque son los que pueden garantizar, es verdad que con nuestros votos, la aprobación de este decreto ley. Creo que nosotros hemos sido creíbles en esta mano tendida, de hecho, incluso en los últimos meses o años hemos planteado la negociación de los presupuestos generales del Estado con el Partido Socialista, que hoy, por cierto, Carmen Calvo reclamaba al Partido Popular, no sé si porque no me ha escuchado 20 veces diciendo que estaríamos dispuestos a negociar los presupuestos generales del Estado, eso sí, con algunas condiciones por nuestra parte o precondiciones, como por ejemplo que la mesa de partidos por la autodeterminación no siguiera adelante. Pero en materia económica nuestra posición es clara y creo que es compatible, por ejemplo, dentro del marco de la contrarreforma laboral, ver que se puede mantener para aumentar la flexibilidad en la contratación e incrementar el teletrabajo. Yo siempre he dicho que a la reforma laboral del año 12 se le pueden incorporar también regulaciones sobre teletrabajo, que nosotros llevamos en nuestro programa electoral de las últimas elecciones, pero que me consta que el Partido Socialista también y que se puede mejorar esa legislación. Pero en ningún caso esto es un paquete cerrado. Queremos quedarnos con lo positivo y es que los españoles vean que los partidos estamos trabajando y remando en la misma dirección, pero cuando el Gobierno no propone nada, pues a veces tiene que ser la oposición quien lo haga. Sí, Mariano. Gracias. Gracias. El Gobierno nos ha puesto en contacto con el Partido Popular, o por lo menos no me consta a nivel nacional, no lo ha hecho conmigo. Sí que está en permanente coordinación el Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas, con los consejeros de Sanidad, y por eso he sido muy preciso y muy prudente a la hora de evaluar las medidas sanitarias o de control de concentración de personas o de transporte de pasajeros o en materia de cancelación de las clases en el sistema educativo. Creo que eso se tiene que hacer en un entorno de la Administración Pública. Por ahora sí que nos estamos basando en las medidas a medio plazo, que por desgracia pueden ser acortos si los mercados siguen acusando este golpe de forma tan severa, y estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración, como siempre he hecho cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, me ha llamado para alguna reunión o para confirmar algunas medidas. El antecedente más reciente ha sido en plena precampaña electoral, en octubre, cuando pidió una reunión para evaluar las medidas a tomar por los disturbios en Cataluña después de conocer la sentencia de Supremo. Le di todo el apoyo, pero para hacer algo, y al final no se hizo nada. Por tanto, yo creo que aquí es bueno que el apoyo del Partido Popular se materialice en que el Gobierno no tiene que depender de los independentistas o de la extrema izquierda, que poco le importará a la economía española, a los independentistas quizá, incluso. Casi a lo mejor hasta les parece algo que no les afecte en su hoja de ruta rupturista. Creo que el Gobierno debe saber que hay un partido responsable con el que puede llegar a acuerdos para medida de choque en este tipo de contingencias, y es lo que hoy estoy trasladando a la opinión pública. Sí, Natalia. ¿Y va a aportar las cuentas? Gracias. Sí, no tenemos ningún inconveniente en aportarlas, y creo que es fundamental esa acción que hicimos. Si se me permite, creo que no era prevista por el partido tener que acudir a un juzgado de guardia para que no se destruyeran pruebas materiales sobre una reunión tan grave como la de un ministro del Reino de España con una vicepresidenta perseguida por Naciones Unidas y por la Unión Europea por torturas y delitos contra los derechos humanos. Por eso creo que se tiene que esclarecer la verdad y saber por qué acudió hoy el ministro y qué responsabilidad o conocimiento tenía el presidente del Gobierno de España de esa reunión y qué repercusiones puede tener en la credibilidad de España en las instituciones comunitarias y en el Grupo de Lima, de las naciones democráticas iberoamericanas, que quieren condenar y actuar contra el régimen dictatorial de Maduro. En relación a la victoria de Inés Arrimadas en el Congreso Extraordinario de Ciudadanos, nosotros le trasladamos nuestra sincera felicitación y, bueno, pues respeto al Partido de Ciudadanos en este proceso electoral, lo único que podemos desear es que la colaboración en las comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos en los que estamos gobernando en coalición se mantenga como hasta ahora y como fue posible acordarla cuando Albert Rivera presidía Ciudadanos y también que esa colaboración se extienda ahora a la campaña electoral en el País Vasco después del acto de presentación de la candidatura de Carlos Iturgaiz el pasado sábado en Santurce. Y lo que espero, a su pregunta, es que también esa buena relación que hay entre Inés Arrimadas y entre esta dirección nacional y yo mismo también se traslade a la acción en los grupos parlamentarios, como ya se está haciendo, tanto en el Senado como en el Congreso como en el Parlamento Europeo, creo que ahora somos conscientes de que hay que sumar esfuerzos frente a un nacionalismo ya independentista y frente a una izquierda muy radicalizada que son los que mandan en el Gobierno de España. Y había una tercera pregunta y sí, el Partido Popular va a solicitar la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en sede parlamentaria para que explique la gestión de la crisis del coronavirus. Entendemos, en esta ocasión sí, no como cuando dilata otras peticiones de comparecencia, que puede hacerlo cuando estime que las cifras o los planes ya emprendidos lo hagan recomendable. Es compatible pedir aclaraciones o información por los responsables, también políticos y gubernamentales, pero al mismo tiempo que esa acción parlamentaria no divida a una unidad de acción que es el que todos tenemos que estar unidos en el combate de esta crisis sanitaria.